El día de hoy salió este Thuram en el CBC, pinta una carta bastante interesante no solo por las estadísticas sino también por el precio, 25 mil monedas aproximadamente cuesta este CBC y pinta que vale mucho la pena 1,92m de altura, es bastante alto, vamos a cambiar mi cámara que la pongo acá por los clips, larga controlada el tipo de aceleración, 3 de movimientos hábiles y 4 de pierna mala derecho Con respecto a los roles tenemos delantero avanzado que es uno de los roles más comunes en delanteros como rol plus y créeme este obviamente es la mejor posición, el mejor rol para este Thuram Con respecto a los play styles interesante tiene el paso veloz, tiene implacable y también tiene aéreo, vamos a buscarlo en los corners Con respecto a los atributos tiene un ritmo muy bueno que es de 89, 86 de aceleración y 91 de sprint, vamos a ver que también nos sale el speed boost con este Thuram El tiro también es muy bueno, tiene un buen posicionamiento, tiene una muy buena definición de 86 y una muy buena fuerza de tiro También tiene algo de tiro largo, oleas y penales pero esto no importa mucho porque si no tiene el play style de tiro colocado, el tiro largo de larga distancia o dentro del área no va tan bien Ahora 84 no está nada mal, el pase es bastante correcto, tiene buena visión, buen pase corto Con respecto al regate y esto se diferencia con respecto a delanteros de su mismo perfil que es un tipo rápido, con buen tiro, con muy buena fuerza pero también tiene buen regate Por ejemplo perfil Haaland, perfil Jokers que los he probado mucho son bastante toscos, te adelanto que este Thuram es más ágil que esos 81 de agilidad, 88 en reacciones, tiene un control de balón de 83 regates, 89 con postura 80, no está nada mal para un jugador de su perfil, repito Tiene 96 de salto y 85 en cabeceo, 90 de fuerza y 85 de energía, un delantero bastante completo Ahora, ¿qué tan bien irá? Eso lo vamos a ver en esta review A ver, vamos a probar algo ¡El Kiko! ¡El Kiko! ¡El Kiko está vivo! ¡Sí! Vamos a pedir disculpas porque estoy bastante errata ¡El Kiko is alive! No quiero cabecear con él Se burlan de Vidal ahí, pero sepan que el gol que nos metieron fue error nuestro, no fue mérito de River Miren esto, ¿ah? Estuvieron todo el partido abajo de su arco Miren el pivoteo, claro, para pivotear, ojo Oye, hazme la bicicleta, Werner, para pivotear puede ser interesante ¡Pum! ¡Ay, ay, ay, Turam! ¡Ay, el regate no es del todo malo, ah! Miren, miren acá Esto quiero probar ¡Pivoteo! ¡Pivoteo! El cabezazo es importante en este Turam Pivoteame de nuevo ahí Ahí está Lástima que no llega ¡Uy, Turam! ¡Turam! ¡Vamos! ¡No! Está en finishing en verde No me falta Buen control de balón, Dios mío, Turam Ya de acá, Turam Pivoteame, Turam Bueno, para pivotear no está mala Pudo ser A ver No, tiro colocado, muchachos No tiene Comprobado Mirá, acá de nuevo Pivoteando, Turam No te lo creo No te lo creo ¡Turam! Vale, muy bien Ahí Es rápido el tipo ¡Turam! No me falles ahí el cabezazo, papá ¡Turam! ¡Vamos, golazo! Muy bien, Turam Ahí nos giramos bien Y ahora sí Buena definición de Turam ¡Qué golazo de Turam! Muy buena la esquila ahí Muy buena la esquila y para adentro Es buena, cara Es buen delantero este Turam Si lo sabes utilizar No se gira tan mal Anda, Turam Gana ahí, Turam Muy bien, Turam ¡Turam, golazo! ¡Qué golazo es, Turam! Muy bien El control de balón es bastante bueno Ahí la definición buenísima Y por físico también Muy buen gol es Turam A ver, a ver, Turam ¡Turam, sorpréndeme ahí! ¡Uy! Ahí el pivoteo le he hecho excelente ¡Penal! ¡Penal para Turam! ¡Ya, eh! ¡Rápido! Vamos a patearlo No sé ¿Qué tal? No lo puedo creer que haya tirado del cable a rival Uy, muy bien Conclusiones, muchachos De este tipo Marcus Turam Tengo que decir que lo probé en tercera división Muchachos En tercera La gente se juega la vida Es muy competitivo Y este Turam Me resolvió algunos partidos en tercera A ver ¿Qué tengo que destacar de él? Ahorita te voy a decir Lo que me encantó Su juego aéreo Pero también tiene un muy buen ritmo Y otros atributos Vamos a ponerle nota a sus estadísticas 89 ritmo Yo lo dejaría en 89 La aceleración no es tan buena Pero si el sprint con un speed boost El tipo se va de los defensores Eso sí Por ahí vimos Un L1 triángulo Como se fue corriendo Y no lo alcanzaron más El tiro es bastante bueno No tiene un posicionamiento Por ejemplo Como un Werner Que ese me gusta más En un tema de esmarques La definición es muy buena Con derecha Eso sí Me metió unos goles cruzados Bastante interesantes Por ahí me falló uno Pero yo creo que fue más cosa del juego Y tiene muy buena fuerza de tiro Que es lo que más me importa El tiro lo voy a dejar en 84 El pase es correcto Para un delantero centro El tipo de hecho No me erró muchos pases Se asoció bien con los mediocampistas Le voy a dar una calificación de 80 El regate gente Se siente tosco Este es Durán Como lo dije en la introducción Se siente más ágil Que un Haaland Se siente más ágil Que un Gokers Y de hecho La agilidad No es del todo mala Para ser un tipo tan alto Entonces Me gustó este tema Tiene buenas reacciones Y el control de balón No es el mejor del mundo Eso sí Te lo tengo que decir Y tiene también Buenos regates Yo lo voy a dejar En 85 Esta calificación Es correcta Tiene muy buen salto Y tiene buen cabeceo Y en esto me gustó El tipo Pivotea de todo Sobre todo Si tienes un mediocampista Con el pase largo plus Puedes buscarlo tranquilamente A este Durán Para que baje balones Con la cabeza Y lo va a ser excelente Tiene un buen pivoteo De hecho Me fallé algunos goles Pero sí creé Muchas ocasiones Gracias al pivoteo De este Durán Y tiene buena fuerza Aunque lo digo de una vez La fuerza No es que se note Tanto en este FC Sobre todo Si te enfrentas A defensores Muchetados En esto Vale la pena Este es Durán Muchachos Si tienes el IF Intransferible Háztelo Es una carta Que por esas monedas No te vas a conseguir Un delantero Con estas estadísticas Tantas buenas Es bueno Durán No diría que es meta Queda en la calificación De muy bueno Gracias por ver Esta review Y nos vemos En la próxima